No hay fuerzas para confirmar, has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si no puedes creer Creer, creer, oh creeré, creeré, creeré Oh creeré, 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 oh creeré, creeré, creeré Cuando parezcas como si no puedas pelear más Y se ve como si el camino lleva a su final Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas, porque debes continuar Cuando nadie en ti creeré, 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 creeré